Tal vez algunos no lo sepan y otros si, pero hace muchos años salió a la luz uno de los mejores fangames que haya existido sobre la princesa P.H., el juego tenía como nombre P.H. suntoltale, pero que tenía de especial este fangame se preguntarán, bueno pues este fangame era un juego cristiano entre comillas, bueno ustedes ya saben a lo que me refiero porque son unos pajeros de miércoles jajaja xd, el fangame era desarrollado por el usuario Iván Aedler y contaba con actualizaciones constantes, Dicho creador decía que solo era una parodia para protegerse de la ida de Nintendo, pero un día la gran n se cansó y mandó a todo su ejército de abogados a demandar al desarrollador, lamentablemente el juego fue eliminado de todos lados y si lo intentabas buscar salía un mensaje que decía, los trabajos bajo derecho de autor son personajes y obras audiovisuales de Nintendo y de su franquicia de videojuegos Super Mario, como es de costumbre el creador fue demandado por derechos de autor, pero que triste se miraba que el juego tenía mucho potencial, lastima que Nintendo lo ca...